Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos al Centro Cultural de Ocordo Marichal, bienvenidos al señor Intendente Municipal, Matías Rapalini, y a todo el gabinete que nos acompaña, a todo el público, a Cecilio Gatti como representante de ODMQ, a la delegada de las armas, y al público en general, a docentes, a los alumnos que han llegado a esta apertura de la Feria del Libro. Esta feria que nos lleva años convocando a las escuelas, trabajando junto con los alumnos de las escuelas rurales, tanto urbanas como rurales, para lograr traer el libro de las editoriales al alcance de todos los alumnos de los maipuenses. Se han armado diferentes actividades para que rompen alrededor de lo que es la venta del libro y la muestra del libro, para que también puedan vivirla desde otro lado. Como es el caso de hoy, que tenemos la apertura, contamos con la apertura de la feria, con la figura de Julio Nevelef, quien es de Mar del Plata. Bueno, con nosotros, Julio Nevelef, en la Feria del Libro 2017. Fundamentalmente, si dejamos de lado lo que es la historieta, que tiene un sentido, una intención netamente humorística, el resto de la historieta, toda tiene una raíz netamente política, toda tiene una raíz política. ¿Por qué? Porque los guionistas y los dibujantes son individuos comunes y corrientes, como vos o como yo, y cada cual tiene su idea. Muchas veces, cuando esos artistas enganchan con una editorial que mantiene esa misma línea política, y ahí se va dando un mensaje que tiene una orientación determinada. Eso lo hemos visto a lo largo de los años, pero no desde este último tiempo. Lo hemos visto desde el inicio de la historieta en la Argentina. Cuando aparece Caras y Caretas, que es donde se publican las primeras historietas, Caras y Caretas se basa fundamentalmente en una tradición de periodismo político argentino que estaba, obviamente, en contra del gobierno. Lo de Caras y Caretas es muy especial porque sus dibujos parecen en contra del gobierno y sus textos, porque era una revista que combinaba dibujos y notas, y en sus textos no son tan en contra. Entonces, hay como un doble juego, una cosa muy, muy ambigua. Pero, ya te digo, desde el comienzo del periodismo gráfico en nuestro país hasta la actualidad, casi siempre uno puede descubrir una intencionalidad política, más o menos manifiesta, pero que estar, está. Una vez se ve tiras de cómics o viñetas al final de los periódicos y piensa, estos son chistes o son cosas por ahí que las colocan para rellenar, ¿no? Pero, ¿tiene un significado muy importante en la sociedad, en la historieta? ¿Cumple una función como de despertar en la gente? Yo te diría que más que una función de despertar, cumple una función de catarsis. A ver, hablamos de diarios, ¿no? Si estamos hablando de diarios o de revistas, hoy por hoy hay muy pocas revistas de historietas, son casi todos fanzines, son revistas independientes, las que circulan, ya estamos lejos de las épocas en las cuales estaban Superhumor, o las grandes editoriales, Humor, el mismo Humor de Casioli, la revista Humor, o las grandes editoriales como Record o Columba que editaban las revistas de historietas. Hoy el mercado ha cambiado. Entonces, ha quedado todo muy reducido, porque es un mercado más chico, a los diarios. A ver, el que lee Página 12 sabe que el humor de Página 12 va en un sentido determinado y el que lee Clarín sabe que va en otro sentido, totalmente opuesto. Entonces, no es tanto que cumpla una función de despertar, sí cumple una función de catarsis, porque va a encontrar en el humor que hacen los humoristas que publican en uno o en otro diario, va a encontrar una expresión similar a la que uno siente. Entonces, a partir de allí, a partir de allí, lo que está haciendo es decir, bueno, veo, hay otro que piensa como yo, o sea, no todos están a favor o no todos están en contra, no es cual sea cual fuera el gobierno de turno, porque si hay algo que uno tiene que ver cuando uno analiza la historia en general, es que siempre hubo unos que opinaban una cosa y unos que opinaban otra, unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, kirneristas y antiquirneristas, macristas y antimacristas. Es el país, es el país que tenemos y el humor gráfico y la historieta reflejan ese país. Bueno, Julio, gracias, te voy a hacer una última pregunta, sobre todo para los jóvenes, que les gusta dibujar o que tienen alguna inquietud artística. ¿Qué artista le podés recomendar que sea dedicado a la profesión de la historieta? ¿Qué pregunta? Decía... Déjame, Julio, alguno que vos seas fanático. Decía Ciruelo, el dibujante de dragones que ahora vive en España, que mientras en la Argentina se haya potreros y se produzcan lápices, va a haber jugadores de fútbol y dibujantes. Entonces, es muy difícil, pero muy, muy, muy difícil elegir uno. Yo lo que les recomendaría por tomar un artista clásico pero a su vez profundamente innovador y muy bueno que busquen los libros o que lo busquen en internet y estamos hablando de los dibujantes. A Enrique Brescia, el hijo de Alberto Brescia, hermano de Patricia Brescia y de Cristina, también todos historietistas. Enrique es uno de los más grandes, sin lugar a dudas, dibujantes que tenemos. ahora está viviendo en Italia y es un maestro en todo sentido, capaz de utilizar de toda una página solamente el 25% y el resto dejarlo en blanco y hacer un dibujo de una potencia enorme o de poner pequeños detalles en viñetas que son muy barrocas y todos son significativos. Creo que para un dibujante es un genio y además un maestro del dibujo de la figura humana, un extraordinario maestro y lo importante para aquel que dibuja es entrenar el ojo y la mano, obviamente, pero entrenar el ojo para ver cuáles son los recursos que tiene el dibujante para expresar aquello que quiere. Invito al señor intendente a que le haga entrega y vamos a hacer entrega de un obsequio que va a el punto de sentir bravo. Gracias. Es decir, que los orígenes de estacia donde acabó el puque estudiando en Golea Madero es su vida, su paso por... ¿Vale? Así que bueno, seguro que no la leíste y así vos, tenés un poco de la historia de alguien que bueno, viene con la historia también de muchos de los ancestros de la formación de nuestro país bueno, gracias a todos los presentes y los invitamos a todos los que van a hablar de las ciudades en la fecha del libro El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros miércoles y viernes por la mañana limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422 101 Música 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 Circular responsablemente en la vía pública respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón si tomás alcohol no conduzcas, no uses celular no circules a contramano y circulá con los papeles al día respetá los límites de velocidad si vas en moto usá siempre casco vos y tu acompañante solo dos personas por moto si vas en auto los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón si vas en bicicleta usá siempre casco vos y tu acompañante usá las balizas intermitentes usá ropa refractaria si sos peatón circulá siempre por la vereda no por las bocas calles cruzá por las esquinas y sendas peatonales respetando las normas de tránsito nos cuidamos entre todos segundo encuentro de payadores en maipú actuarán gustavo abello de maipú pedro subidé de la pampa marta suín de mar del plata lázaro moreno de santiago del estero davito car de san vicente emmanuel gaboto de dolores y la actuación especial de pascual y francisco alza de maipú domingo 16 de julio 20 horas teatro de la sociedad italiana municipio de maipú secretaría de cultura lleva a maipú donde quiera que estés te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar facebook municipio de maipú twitter maipú te quiero noticias actualizadas todo el día todos los días manuelita vivían manuelita 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 montaρά que la más signaling las你看 no más con tu traje de mala quita y tu paso tan alta en la tintorería de parís la pintaron con barniz La plancharon en francés, de derecho y del revés, le pusieron peluquitas y botitas en los pies, Manuelita, Manuelita, Manuelita. Muy emocionada, me encantó estar acá, los ensayos los disfruté muchísimo, el repertorio, la gente, venir acá con mi familia fue una bendición de Dios. La artista especial para esta noche, para esta fiesta, la víspera del 9 de julio, realmente me sentí bárbara, a mí me encanta la lírica y todo lo que hace ella como soprano, porque no solo hizo, pero desde la lírica lo hizo por ahí la impostación de los otros temas y realmente fueron maravillosos, una calidad de artista que te hizo disfrutar, salís cargada, salís plena, salís llena y bueno, y eso creo que es Gabriela Pochiqui porque su calidad humana, su calidad humana que se vio demostrada en el escenario. Es una divina total. Vale la pena el espectáculo maravilloso. Muy lindo, muy lindo, sí. Muy bueno, me gustó, me encantó. La verdad, lo mejor que he visto. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.